En el departamento de su expareja enfermera y madre de su hijo, Rafael Garay, cumple hoy el arresto domiciliario dictado por tribunales. Así, a más de nueve meses de su mediática extradición y llegada a Chile, el ingeniero comercial sale de la cárcel dándoles con ello un nuevo golpe bajo a todas las víctimas de sus estafas, personas que confiaron sus dineros en Rafael Garay y quien alcanzó a recaudar 1.750 millones de pesos de los que hoy poco o casi nada se sabe. ¿Vos te contacto con tus víctimas? ¿Qué te han visto? ¿Qué te puede decir a las víctimas, Rafael? Quien criticó inmediatamente las redes sociales lo dispuesto por el tercer juzgado de garantía fue Marlene de la Fuente, esposa del periodista Iván Núñez, con quien supuestamente Garay tenía una estrecha relación, al punto de que la familia Núñez de la Fuente invirtió más de 76 millones de pesos en la rentable empresa que el supuesto economista les proponía. La Fuente fue enérgica, en sus dichos, por las redes sociales, donde descargó su rabia. ¿Qué pasa con la justicia chilena? Dejan salir a un psicópata, mentir, jactarse y burlarse sobre una enfermedad tan terrible como el cáncer no es normal. Garay es capaz de todo y eso sí que le quedó claro a todo Chile. Rafael Garay es peligroso y lo digo con argumentos. Sentidas y directas, las frases de la mujer del periodista, quien no entiende ni se explica cómo la justicia rebaja la medida cautelar por irreprochable conducta, si más bien para ella es un psicópata manipulador. ¿Por qué Garay debe seguir preso? Psicópata manipulador. Mintió sobre su supuesto cáncer, se apropió de dinero que no le pertenecía, hizo mucho daño y destruyó a muchas familias. Ahora se victimiza y... ¿qué viene ahora justicia chilena? Una situación que también fue consignada por especialistas en diversos medios de comunicación, quienes analizaron la increíble historia creada por Garay. Nuevo episodio en el caso de estafa piramidal de Rafael Garay, quien en septiembre del año 2016 desapareció del mapa, tras acusar un cáncer, viajar a Francia y mentir, señalando que visitaría un centro de tratamiento en Europa, para luego simplemente desaparecer y seguir con su plan de defraudación y engaño. Rafael para Chile, Tele 13. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo has estado este tiempo acá en Rumania? Con mi amigo me sobran dedos de una mano para contar. ¿Y él, tú considerabas que él era uno de esos? Yo pensé que él era uno de los tres o cuatro. Ya meses antes, Marlène de la Fuente, principal detractora de la medida que ha otorgado la justicia chilena a Garay, se refirió a quien fuera su amigo, con palabras que develan lo que ella ha calificado como una traición. Un día a las cuatro de la mañana suena el teléfono. Era una llamada internacional. Iván contestó y escuchó a Rafael Garay quejándose y gritando de dolor, mientras sonaba de fondo un aparato de esos que controlan el corazón y se escuchaba un par de mujeres, supusimos enfermeras, hablando en francés. Él le dijo, hermano, aquí estoy dando la lucha por la vida, pero sé que voy a morir. Un caso que recién judicialmente está comenzando y que sin duda podría traer nuevos cambios. Pues si Rafael Garay fue capaz de urdir un plan que engañó por meses a todo un país, ¿por qué no podría idear una estrategia para escapar nuevamente una sospecha que hoy preocupa a todas sus atormentadas víctimas?